Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Durante 30 años, Vincent Gigante vagó por las calles de la Villa Greenwich de Nueva York, vestido con una bata de baño estropeada, murmurando sin parar para sí mismo. El FBI creía que él era el jefe de la organización mafiosa más poderosa de Nueva York, la familia Genovese. ¿Gigante estaba loco o su comportamiento era un intento astuto para ocultar su posición como un despiadado jefe de la mafia? Esa pregunta tomaría años para responderla. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Cada familia tiene excentricidad, incluso la de criminales. El jefe criminal Vincent Gigante, líder de la familia Genovese de Nueva York, fue sin duda excéntrico. La pregunta se mantenía. ¿De verdad estaba loco? La justicia se basó en la respuesta. Por fuera, vagaba por las calles como un anciano obstinado, apenas en contacto con la realidad. Pero a los ojos de la ley, era un conspirador astuto y responsable por asesinato. Soy James Carthorne, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. Se requiere de esfuerzo para resolver el crimen organizado. El FBI está dedicado a descifrarlo. El caso en contra de Gigante dependía de su habilidad para enfrentar el juicio. ¿Fue su extraño comportamiento un acto de locura o de una jugada ingeniosa? El loco, don Vincent Gigante. Cualquiera que haya visto los delirios de Gigante, encontraría difícil de creer que él controló la más grande y lucrativa familia de mafia de Nueva York. Una organización con una larga y sangrienta historia. Los orígenes de la mafia se remontan a la sociedad feudal siciliana del siglo XIII. Bandas de las familias sicilianas se organizaban entre ellas para rebelarse en contra de los despiadados y represivos invasores franceses. Mafia, las siglas del italiano, que se traduce como la muerte de los franceses es el grito de Italia, se convirtió en el nombre que estas familias organizadas usaron para referirse a ellos mismos. Su significado es sinónimo de hombres de honor. Para el siglo XIX, la mafia volvió a surgir en Sicilia como una cultura criminal pura, contratando en su mayoría a terratenientes millonarios para oprimir a los agricultores recién llegados. El crimen de la mafia seguía creciendo, enfocada en cómo generar ganancias ilegales. La tradición continuó con las olas de italianos migrando a Nueva York en la década de 1920. La mayoría de los inmigrantes vivía en condiciones agobiantes y de pobreza. Como resultado de las crecientes tensiones étnicas, los ítaloamericanos se convirtieron en el objetivo de un resentimiento que crecía. Necesitaban cada vez más de la protección de la mafia. Luis Chiliro, un ítaloamericano de tercera generación, es el líder de la oficina de campo del FBI en Nueva York, un veterano de 23 años, experto en la mafia y su estructura compleja. Cuando comenzó a hacerse habitual en Nueva York, victimizó a los miembros de la comunidad de inmigrantes en la parte baja de Manhattan. Se convirtieron en víctimas de extorsión y fraudes de protección. Y así es como empezaron las familias de Cosa Nostra. Con la prohibición, la influencia de las familias del crimen creció en los vecindarios aislados y comenzó a esparcirse por la nación. Una nueva forma de cooperación criminal surgió. Varias familias del crimen alrededor de América se unieron para proveer alcohol ilegal a un país dispuesto a pagarlo. Creo que más que nada le dio a las familias italianas de la Cosa Nostra, un punto de apoyo en la sociedad estadounidense, no solo desde el punto de vista organizacional, sino desde una base financiera. Desde la prohibición, sin duda, se expandieron a otras zonas. Operar fuera de la ley significó que la mafia controlaba a la policía. Para una organización motivada por el interés propio y la codicia, siempre habrá conflicto y oposición. Se organizó un grupo de asesinos de élite para hacer cumplir las reglas de la mafia y garantizar así su supervivencia. Este grupo de mafiosos fue conocido como Murder, Inc. A principios de los años 40, Murder, Inc. sería responsable de cientos de asesinatos relacionados con la mafia en todo el país. Los poderosos jefes de Nueva York, durante los primeros años de la mafia, Luke y Luciano y Frank Costello, organizaron una institución gobernante para la mafia, responsable de delegar territorios y responsabilidades entre las diversas pandillas de todo el país. Hogar de las cinco familias más grandes de Estados Unidos, Nueva York permaneció siendo el centro de expansión de la mafia en América. Lo sigue siendo hasta el día de hoy. Las cinco familias de Nueva York están compuestas por la familia Gambino, la Bonano, la Luquese, la Colombo y la familia Genovese. Cada una de estas familias también son miembros de la comisión y tienen su base en la ciudad de Nueva York. La comisión, compuesta por los jefes de las cinco familias de Nueva York, actúan como una junta directiva criminal, solucionando conflictos entre las familias y tomando decisiones importantes sobre negocios de la mafia. Cada familia está gobernada por su administrador, formada por el jefe, el segundo al mando y el consejero o abogado, quienes son responsables de dirigir las actividades criminales de las familias. Debajo de la administración, en la jerarquía familiar, están los capitanes. Los capitanes son los líderes de los equipos de los soldados, los hombres responsables de llevar a cabo las actividades criminales día a día. Para ser un soldado, conocido como sabio o gángster, una persona primero tiene que ser introducida o presentado oficialmente en la sociedad secreta. Debe obedecer a ciegas las arreglas de la Cosa Nostra, en italiano Nuestra Mafia. Jurar poner primero a la familia que a todo lo demás. Si le piden que asesine, debe hacerlo sin cuestionarlo. Fue en ese contexto, una comunidad ajetreada con una creciente influencia de la Cosa Nostra, que Vincent Gigante creció. Sus padres vinieron de Nápoles y se establecieron en la parte baja de Manhattan. Vincent terminó el octavo grado y comenzó la escuela vocacional, pero abandonó pronto. En menos de 10 años, Gigante se convirtió en un mafioso de la familia del crimen llenovese. La carrera criminal de Vincent Gigante abarcó un momento agitado en la historia de la mafia estadounidense. La mafia había expandido su alcance hacia negocios legítimos. Las diversas familias luchaban por el control. En las guerras territoriales, la violencia era a menudo quien decidía. La familia a la que se unió Gigante estaba inmersa en los orígenes de Cosa Nostra en los Estados Unidos. El famoso Charles Lucky Luciano, responsable de organizar y estructurar la mafia estadounidense, fue el primer jefe de la familia hasta que fue encarcelado en 1936. Como resultado, el administrador familiar de Luciano, Frank Costello, apodado primer ministro de la mafia, y Vito Genovese, lucharon por el control de la familia. Costello ganó, pero Vito Genovese comenzó a planear la toma del control. Un Vincent Gigante joven ganó popularidad como un mafioso en 1957, cuando intentó asesinar a Frank Costello. Dentro de la mafia se creía que Vito Genovese había ordenado el golpe para deshacerse de su rival. La bala de Gigante rozó la cabeza de Costello, pero al parecer Costello entendió el mensaje. Poco después del tiroteo anunció que se retiraba. Ahora Vito Genovese era el jefe de la mafia que tomaría su nombre. Gigante fue arrestado por intento de asesinato y llevado a juicio, pero el caso fue anulado por falta de un testigo. La ubicación y el ángulo de la herida de Costello indicaron que tal vez vio al posible asesino, pero en el juicio falló en identificar a Gigante como el tirador. Incluso para un jefe expulsado, el juramento de silencio seguía siendo sagrado. Gigante continuó haciendo dinero para la familia Genovese a través de empresas ilegales. Dos años después del fallido intento de asesinato, fue arrestado y condenado por violaciones de narcóticos. Recibió una sentencia de siete años. Se espera que los mafiosos acusados cumplan su condena y permanezcan en silencio. Si Gigante cumplía su tiempo y mantenía la boca cerrada, sería recompensado después de su liberación, ya que daba de parte de Gigante descubrir cómo evitar futuros arrestos. Era un prisionero modelo, aseado, educado y dispuesto a aceptar cualquier trabajo. La cooperación de Gigante fue tan impresionante que algunos oficiales de prisión escribieron informes sorprendentes. Fue liberado temprano por buena conducta de la Penitenciaría Federal de Lewisburg cuando tenía 35 años. Gigante luego idearía un plan que evitaría su regreso a la prisión para siempre. No quería dejar su vida de mafioso o renunciar a su oportunidad de convertirse en jefe de la familia. Después de su liberación en 1964, el comportamiento público de Gigante comenzó a cambiar. Su presencia comenzó a notarse muy seguido en las calles de la Villa Greenwich. Se podía encontrar a Gigante vagando por el vecindario, aparentando estar desorientado y mentalmente inestable. Poco después de salir de prisión, Gigante se enteró de una investigación policial sobre su asociación con mafiosos conocidos. En 1969 fue acusado de intentar sobornar a policías de Nueva Jersey. Al parecer les ofreció dinero a cambio de información sobre la vigilancia y las investigaciones en curso sobre la familia Genovese. Ahora, a casi 40 años de edad, su discapacidad mental regresó y se registró por primera vez en un hospital psiquiátrico. Para respaldar su historia, Gigante y sus familiares comenzaron a revisar su historial médico. Mientras Gigante estaba en Lewisburg, se le pidió a su madre que completara un historial familiar detallado. Ella dijo que Vincent era un niño saludable y feliz. Solo notó un impedimento del habla y un problema en el corazón. Fue boxeador, pero nunca tuvo una lesión grave. Sin embargo, en el momento de la acusación en 1969, los abogados de Gigante afirmaron que él no era capaz de enfrentar un juicio. De pronto su familia recordó una serie de problemas mentales. Le había dado un fuerte enfado. Tenía una fobia por la oscuridad. Había faltado a la escuela. En algún momento fue obeso y tuvo problemas de aprendizaje. El argumento de la incompetencia funcionó. Gigante nunca fue juzgado por los cargos de soborno en 1969. Ese mismo año, el jefe de Gigante, Vito Genovese, murió de un infarto mientras cumplía sentencia en prisión por narcóticos. En la siguiente década, la familia Genovese era tan reservada que para la fuerza policial era difícil decir con exactitud quién era el jefe. Incluso si el FBI identificaba el líder de la mafia Genovese, presentar una demanda contra ellos era otra historia. Los testigos eran difíciles de encontrar. Los mafiosos que violaban el juramento sagrado enfrentaban una muerte segura. Lo mejor que podía hacer el FBI era ir tras crímenes concretos. No existían leyes centradas en derrocar a toda la familia criminal. Como Gigante estaba ascendiendo en la familia, el gobierno federal trató de facilitarle un poco el trabajo al FBI. En 1970, el Congreso aprobó la ley federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas mejor conocida como la ley rico. La ley contra el crimen organizado nos permite considerar a la familia como una empresa criminal y atacarla como un acto criminal. Esto resulta mucho más efectivo si recordamos los años 70 a los 80 en términos de acusar a toda la familia y a toda la jerarquía de esa familia. La ley rico requiere que el gobierno demuestre que las familias mafiosas son en cierta forma empresas delictivas. Debe demostrar que los crímenes cometidos por el jefe y por los miembros de su familia están comprometidos a expandir la empresa delictiva o aumentar la posición de un miembro de la familia dentro de esa empresa. Para acabar con éxito con una familia, el gobierno tiene que demostrar que se ha cometido cualquiera de los actos criminales que van desde el crimen organizado y la extorsión hasta el asesinato. Para el año 1979, equipados con la legislación federal dirigida al crimen organizado, el FBI designó equipos para centrar las investigaciones en las cinco familias principales. El escuadrón Genovese del FBI se enteró de que Vincent Gigante estaba ascendiendo en la familia. El agente especial Richard Rudolph fue asignado para investigar a la familia mafiosa Genovese. A través de los informantes y otras agencias policiales que intercambiaban información, descubrimos que el señor Gigante era una persona muy respetada en la familia criminal Genovese que operaba en la zona baja de Manhattan por ser una persona que gozaba de mucho respeto dentro de la familia, comenzamos a vigilar al señor Gigante. Con el FBI construyendo su arsenal contra el crimen organizado, el juego del gato y el ratón de Gigante aumentó. Intensificó su espectáculo de trastorno mental. Finalizando los años 70 y comenzando los años 80, fue admitido cinco veces más para recibir un tratamiento psiquiátrico. El FBI siguió vigilando a Gigante. Los agentes se dieron cuenta de que frecuentaba el Club Triángulo Social, un lugar de reunión para las figuras criminales genovesas. Se le podría encontrar allí casi a diario. Él vivió en el vecindario. Se le podía encontrar allí en las tardes y en las primeras horas de la mañana. Y las personas iban a verlo en lugar de ir él a ver a otras personas. Aunque la asociación de Gigante con la familia Genovese parecía segura para los investigadores, la familia y los médicos a menudo le decían a los investigadores que él no era tan conocido. Decían que todo su mundo estaba limitado al vecindario donde vivía y la iglesia a la que iba con su madre. Que era poco funcional en casa y que no se podía cuidar por sí solo. Pero con cada día que pasaba, el FBI y la policía de Nueva York veían a un Vincent Gigante distinto. A principios de los años 80, la mafia en el noreste atravesó un momento muy agitado con muchos asesinatos. Conflictos internos dentro de la familia resultaron en una serie de asesinatos. El FBI sospechó que Gigante fue el responsable de estas ejecuciones, sobre todo aquellas destinadas al castigo por quebrar las reglas de Cosa Nostra. Gigante era conocido por ser un tradicionalista. Quería que se obedecieran las leyes y cuando se rompían, el castigo de seguro llegaría. Comenzó con el asesinato del jefe mafioso en Filadelfia, Angelo Bruno. Aunque la familia de Bruno estaba en las afueras de Nueva York, todas las familias respondían a los miembros de la comisión. Gigante estaba enojado porque Bruno había sido asesinado por su propio hombre en una toma por el control de la familia. La regla de Cosa Nostra había sido infringida. Nadie podía matar a un jefe, a menos que la comisión lo sancione, y rara vez lo hacían. Se rumoró que el propio Gigante inició una investigación sobre el asesinato de Bruno. El castigo fue rápido. En menos de un mes, fue hallado muerto Tony Bananas Campónigro, identificado como uno de los asesinos de Bruno. Le dispararon 15 veces y lo apuñalaron en la espalda. Metieron su cuerpo en un maletero y había billetes de 20 dólares alrededor de él. Un mensaje claro de que fue asesinado por su ambición. El mismo día se halló otro cuerpo, esta vez de Fred Salerno. muerto por heridas de bala y arrojado en un terreno abandonado. Al parecer, él también participó en el asesinato de Bruno. Phil Testa tomó el lugar de Ángelo Bruno como jefe. Su reinado fue corto. Casi un año después de la ejecución de Bruno, Testa estalló por los aires entrando a su hogar. Otro jefe muerto sin la aprobación de la comisión, otro acto vengativo vendría. Hallaron muerto a Rocco o Marinucci con fuegos artificiales metidos en su boca. Un gesto diseñado para mostrar que fue asesinado por la manera en que él había matado a Testa. Si la cosa nos traía a prosperar, todos sus miembros debían cumplir con sus reglas. No había excepciones. Se pensaba que Gigante había ordenado el asesinato de uno de los miembros de su propia familia criminal. El soldado de Genovese, Jerry Papa, había asesinado a dos miembros de la familia Colombo sin autorización. Como castigo por su acto no autorizado, fue disparado de manera brutal y asesinado por miembros de su propia familia criminal. ¿Se convirtió Gigante en el sicario del noreste de la Cosa Nostra? Los informantes dentro de la mafia le dijeron a los agentes federales que todas esas muertes fueron ordenadas por Gigante. Pero la información proporcionada por los criminales siempre es un problema para posibles jurados. Los criminales dirán lo que sea si su cooperación puede ser negociada por una reducción en la condena de cárcel. El FBI necesitaba más que las palabras de criminales buscando un trato. Gigante sabía esto y se protegió de forma apropiada. Parecía que ahora el jefe era Gigante. El FBI comenzó una vigilancia más enfocada en Gigante. Se enteraron que la familia Genovese también se había infiltrado en las grandes industrias de Nueva York, el comercio textil, de transporte, de recolección de basura, manejo de carga en aeropuertos y la industria de comida marina de la ciudad. Vincent Gigante era conocido en las calles como el Chin, una abreviación de Chincino, pequeño Vincent. Con temor a la vigilancia y a micrófonos del FBI, los familiares no tenían permiso de decir su nombre. Debían referirse a él con gestos con las manos, tocando sus mentones para comunicar su apodo. Derrocar al Chin iba a tomarle todo el conocimiento posible al FBI. Tendrían que crear su propia suerte. Como un miembro de la vigilancia observó un día, apareció una fisura en la artimaña de Chin. El hombre frágil fue ayudado a cruzar la calle transitada. Y cuando el tránsito se volvió peligroso, de repente se animó corriendo hacia lo seguro. De alguna manera, su incapacidad regresó del otro lado de la calle. Estaba claro que había dos gigantes, el afectado mentalmente expuesto al público y el jefe audaz de la administración llenovese. pronto el FBI descubriría a un tercero. La ex esposa de Gigante y sus cinco hijos vivían en Nueva Jersey, mientras mantenía una relación con su antigua compañera Olimpia Espósito. Por lo general, la visitaba a medianoche, luciendo muy apuesto antes de darse cuenta de que lo estaban vigilando. Nos enteramos de que a menudo visitaba una casa ubicada en la calle 77 al este de Manhattan, donde luego descubrimos que vivía con su amante, que era la mujer con la que ya había estado casado antes. En esta residencia estaba su segunda familia. Pronto el FBI supo de todas las salidas de Chin. Esto les dio una oportunidad a los equipos de vigilancia para observar a Gigante sin que él lo supiera. Se produjo un gran avance cuando el miembro de la unidad del crimen organizado de la policía de Nueva York, el detective Tom Bruno, fue capaz de tomar fotografías de algunas de las actividades de Gigante. ¿Qué es lo que en 1984 fue asignado a unirme a la unidad del crimen organizado? Esta unidad consistía en agentes del FBI y detectives de la policía de la ciudad de Nueva York. Fuimos asignados a investigar a la familia mafiosa Genovesa. Después, el próximo paso era ir a las calles de Sullivan, donde vivía Gigante. Su departamento estaba encima de una tienda de mascotas, una supuesta tienda de mascotas, y tenía un club social en la cuadra. Cuando pasabas por el club social, verías varias personas que aparecían en las fotos y las verías entrando al club y a veces cruzando la calle yendo a la tienda de mascotas, que era en donde creíamos que Sheen conocía a las personas. La tienda de mascotas nunca tuvo ninguna clase de negocio que pudiéramos observar. Tenía una pequeña caja de gato en la ventana y eso era todo. A menudo se observaba a Gigante actuando normal cuando no estaba consciente de que lo estaban observando. Veo a Sheen Gigante y veo a Andrew Gigante, quien es su hijo, salir de su residencia. Y solo estoy caminando por la cuadra. Andrew se va para entrar en su auto y Sheen está parado en la esquina. No lo ayudaron a salir de su edificio y estaba de pie en la esquina. Andrew entra en su auto y se va. Mientras se va, hay un auto que sube por la calle Sullivan. Toca la bocina Sheen Gigante. Oye, ¿por qué la prisa? Y al hacerlo, me descubre en el área. Se voltea, me mira y de repente baja la cabeza y actúa como enfermo. La vigilancia del detective Bruno produjo otro descubrimiento exitoso. El FBI logró alquilar un departamento cerca de la casa de la compañera de Gigante, la señora Espósito. Un agente saldría por la parte de atrás del departamento alquilado y se ubicaría a unos 15 metros de la casa de la señora Espósito. Desde allí, la señora Espósito y Gigante podían ser vistos de vez en cuando. Un agente observó a la pareja por cuatro meses entre la medianoche y las dos de la mañana. El asistente del abogado Andrew Weishman, quien luego tendría que probar la capacidad de Gigante de estar en un tribunal, fue complacido con las observaciones de la gente. y de repente, cuando estuvo dentro de un lugar donde no sabía que estaba siendo observado, hizo las cosas habituales que cualquiera de nosotros haría. De hecho, lo que era inusual en la vigilancia era que no había nada extraño en él. Era normal. Estaba hablando con la gente, estaba contando dinero, nunca usó una bata de baño de mala calidad. En efecto, la única vez que se le vio en bata de baño como era de esperar, fue cuando salía de la ducha, se ponía una bata de baño bonita de Brook Brothers que no se parecía en nada a la bata de baño que se ponía cuando estaba en la calle. Se hizo bastante obvio para las personas que realizaban la vigilancia que él estaba haciendo un gran esfuerzo para dar una apariencia que era falsa al público y que no era la forma en la que se comportaba en la vida real. Los investigadores continuaron observando el comportamiento extraño de Gigante. Pero las fotos son solo un enlace para demostrar la actividad delictiva. Los investigadores necesitaban pruebas sólidas para corroborar lo que sugerían las fotos, que en verdad Gigante era el jefe. Una conversación grabada entre los miembros Genovese dio más pruebas a los investigadores de la posición de Gigante en la familia. En las cintas, miembros conocidos de Genovese se quejaban de Chin. El asistente del abogado George Stamboulidis revisó estas cintas para ayudar a armar un caso contra Gigante. A menudo está eligiendo a sus hombres intentando siempre hacerle muchas preguntas presionándolos o interrogándolos sobre en qué estaban involucrados. Siempre está buscando obtener dinero de ellos o dinero de alguno de los proyectos y cómo lo consiguió y cuánto dinero haría de las apuestas en el Club Social Triángulo y cosas así. Mientras Gigante gestionaba con detenimiento los asuntos internos de su familia, los periódicos comenzaron a llamarlo Odd Father. Se registraba una vez al año en un hospital a lo que sus colegas de la mafia se referían de forma sarcástica como ajustes para que tuviera un registro que probara que tenía algo o daba la impresión de que tenía algún problema mental y con la ayuda de las personas que lo rodeaban y de sus familiares pudo desarrollar este papel dándole impresión a cualquiera que revisara los registros médicos de que aquí haya alguien que año tras año estaba siendo tratado por alguna clase de enfermedad mental. Gigante sabía cómo protegerse tanto pública como privadamente. El señor Gigante fue muy astuto en la forma en que manejó los negocios y limitó sus contactos con los familiares. Si hubiera mensajes o temas para discutir sobre actividades ilegales llevadas a cabo por la familia Genovese, serían mensajes transmitidos de forma inmediata a las personas que lo rodeaban. El acceso a él fue muy limitado. Si la otra familia quisiera reunirse con él, lo más probable es que tengan que enviar un mensaje. Gigante evitó las reuniones pequeñas o las reuniones más formales realizadas por otros jefes de las familias. Iría a las reuniones cuando los negocios demandasen su presencia. Él y su visitante caminaban por las calles del vecindario, asegurándose de que los micrófonos no captasen ninguna conversación incriminatoria. El siempre cuidadoso gigante también sospechaba que el teléfono de la señora Espósito estaba intervenido y lo estaba. Nunca habló de negocios por teléfono. Usaría un teléfono público o haría arreglos para hablar en otro lugar. El FBI no podía usar las propias palabras de Chin para presentar un caso en su contra. Otros mafiosos no eran tan inteligentes. Las sofisticadas operaciones de espionaje permitían al FBI registrar una gran cantidad de otros negocios de la familia en la cinta. A principios de 1985, el Departamento de Justicia estaba atacando a varias figuras de alto nivel del crimen organizado. La mayoría fueron acusados bajo la ley y Rico. Aunque Rico había existido desde principios de los años 70, ahora es que se recibía su primera prueba real. Dos de los hombres de Gigante habían entendido que pronto los jefes de las familias Gambino y Luquece serían arrestados. Se preguntaban si Chin era vulnerable. uno comentó que si lo arrestan todos esos años en el manicomio serían en vano. El 19 de febrero varios jefes mafiosos fueron arrestados. Al día siguiente Vincent Gigante ingresó en el hospital y permaneció una semana. Evitó con éxito la acusación contra los jefes de Nueva York. Entre los arrestados estaba Paul Castellano, líder de la familia mafiosa Gambino. Los fiscales nunca lo llevaron a juicio. Fue asesinado antes de que tuvieran la oportunidad. Según los estándares de La Cosa Nostra, los asesinatos no aprobados por el jefe de los Gambino, Paul Castellano y su segundo al mando, Tony Villotti, eran imperdonables. Aunque John Gotti, un capitán de la familia Gambino, actuó conmocionado por la muerte de Castellano, se pensaba que él fue el responsable. A las dos semanas de los asesinatos, Gotti había asumido en público el cargo de jefe. Vincent Gigante emitió una advertencia sutil a Gotti. Sin mencionar nombres, le dijo a Gotti que el asesino tendría que pagar. Le tomó dos años, pero en 1987, Gigante actuó para vengar el asesinato de su amigo y compañero en el negocio de la mafia. A través de su consejero Bobby Manna y algunos miembros de la familia Luquese, Gigante conspiró para matar a Gotti. La reunión de planificación fue interceptada en un restaurante de Nueva Jersey y debido a esto, el FBI salvó la vida de John Gotti. Si los agentes interceptaban información de un plan de asesinato, la ley les exige que intenten evitar el asesinato. Entonces, según la cinta, los agentes advirtieron a Gotti. Siguiendo la advertencia del FBI, John Gotti cambió sus planes el día del asesinato. Como no estuvo donde lo esperaban, el plan de asesinar lo falló. Sin embargo, Gigante no se dio por vencido. Le pidió a Vic Amuso, jefe interno de la familia Luquese, que supervisara otro golpe. Dependía de Amuso y sus hombres resolver los detalles. Esa idea fue para que Amuso se pusiera en contacto con el de Arco, uno de sus hombres de más confianza. Así como Mana fue de los hombres de confianza, de Gigante. Y que de Arco use sus contactos en otras partes del país para adquirir una bomba a control remoto. Pero Gotti fue arrestado y encarcelado antes de que el segundo complot se llevase a cabo. Murió de cáncer cumpliendo una cadena perpetua por extorsión y amenazas de violencia más el asesinato, incluyendo el de castellano. Mientras tanto, el FBI tenía a los hombres de Chin grabados conspirando al asesinato. A medida que continuaba la investigación del FBI sobre las operaciones de la familia Genovese se reveló información sobre un proyecto de construcción. Se enteraron de que durante años gran parte de los ingresos de la familia Genovese provenían de una parte de la industria de la construcción, el negocio de las ventanas. La familia había logrado mantener su control en trabajos de reemplazo de ventanas para todos los proyectos de vivienda pública en la ciudad de Nueva York. En ese momento nos enteramos de que se estaba invirtiendo una cantidad enorme de dinero en la restauración del departamento de vivienda de la ciudad de Nueva York en el arreglo y en la restauración de algunas de las ventanas. Y el tiempo para esto fue ideal para que las personas del crimen organizado se volvieran más activas en él. Lo que aprendimos fue que la familia Genovese junto con otras dos o tres familias se estaban involucrando en compañías que estaban subastando e instalando las ventanas en algunos de estos proyectos. A finales de 1970 hasta finales de 1980 la ciudad de Nueva York otorgó alrededor de 190 millones de dólares en contratos para la industria de reemplazo de ventanas. Era el típico asunto de la mafia y un ejemplo perfecto del crimen organizado. La mafia se apoderó de una industria excluyendo negocios legítimos. Los funcionarios del sindicato estaban corruptos, en este caso el local de Herrería 580 las ofertas se manipularon y las compañías o los trabajadores que intentaban cumplir las reglas perdieron. Durante años las familias Luquece y Genovece operaron sus proyectos de construcción de forma autónoma. A principios de los años 80 se dieron cuenta de que una asociación sería mucho más beneficiosa. Para ese entonces la familia Luquece tenía un control fuerte del local 580 y la familia Genovece había corrompido a varios contratistas. Cooperaron porque significaba más negocios. Al utilizar el local 580 como un medio pudieron excluir a varios contratistas de la entrada y licitación de alguno de estos proyectos y en esencia creó como un monopolio para ellos mismos. En casi todos los trabajos del departamento de vivienda de la ciudad y en gran parte de la construcción nueva de la ciudad los contratistas e instaladores Genovece pagaron 2 dólares por una ventana un dólar para la familia Luquece 25 centavos para el recaudador y 75 centavos para el jefe por la importancia de la familia en el manejo del sindicato. El otro dólar fue para los funcionarios corruptos del sindicato que ignoraban los sucesos mientras los trabajos pasaban a los trabajadores no sindicalizados. El no cooperar conllevaba una pena de violencia a finales de los años 80 un delegado sindicalista de carpintería tuvo sus dos piernas rotas por hombres de Genovece por negarse a cooperar aunque sostuvo que no pudo ver bien a sus atacantes y en 1992 un delegado del local 580 recibió un disparo y murió cuando salía de su casa en Long Island debido a un desacuerdo con sus contratos con la Cosa Nostra. El acuerdo entre las familias Luquece y Genovece funcionaba muy bien. Eso fue hasta que Peter Sabino fue persuadido de usar un micrófono. Sabino era un soldado Genovece y un hombre clave para el negocio de las ventanas. Construimos un caso sobre él un caso de asesinato y fue lo suficientemente convincente que se percató como muchas de estas personas que no querían morir en la cárcel. Entonces ¿qué hizo? Decidió cooperar y durante un periodo de 18 meses se hicieron grabaciones en cinta de personas de la familia Genovece y personas de la familia Luquece que operan en este plan. Vincent Gigante no se dio cuenta de que Peter Sabino lo estaba traicionando. Estaba contento con el trabajo de Sabino y complacido con la progresión del plan de las ventanas. Sabino mantuvo un registro del dinero, manejó los contratos, supervisó las ofertas, arregló los pagos. El jefe estaba feliz, pero algunos familiares Genoveces comenzaron a sospechar de Sabino. Cuando se encontraron cuerpos en el sótano de uno de los edificios que le pertenecía, miembros Genoveces se sorprendieron de que nunca fuera investigado por la policía. como resultado, las personas especularon. Sabino no fue arrestado. Sin embargo, estos cuerpos fueron hallados en un edificio que está ligado a él. Tal vez estaba cooperando, pero nadie estaba seguro. Sabino era una caja de efectivo para Vincent Gigante. Traía cientos de miles de dólares para la familia Genovece todos los meses. Cuando Gigante recibió la noticia de la traición de Sabino, decidió no creerlo y se rehusó al principio de ordenar su muerte. Sabino continuó usando el micrófono intentando que otros familiares reconocieran a Chin como jefe de la familia. Sin embargo, las tropas de Gigante nunca podrían ser persuadidas de romper la regla del jefe de no mencionar su nombre. Recuerda a Unicill. De acuerdo. Vincent dijo que cuando llegue el momento de... No lo menciones. Está bien, no lo haré. Él dijo que saliera y ofreciera el trabajo. Fue... No menciones ese nombre. ¿Cómo puedes hablar así? Eso fue muy incriminatorio. A pesar de no haber dado a un crimen en específico, dio a entender que era un hombre temible, no era alguien incompetente. Poco después, llamó la atención de Gigante que Sabino estaba cooperando. Enojado por esta traición, Gigante ordenó el asesinato de Peter Sabino. En ese momento, el FBI había reubicado a Sabino fuera del alcance de la familia Genovese, pero no antes de proporcionarles a los agentes miles de horas de conversaciones grabadas. El señor Sabino también estuvo en condiciones de brindarnos los aspectos históricos de cómo se desarrolló este plan, su relación con los líderes de las familias mafiosas Luquece y Genovese, y cuál fue su participación en este asunto. El señor Sabino también pudo decirnos cómo los diversos miembros de todas estas familias interactuaron con el local 580, que se utilizó como el medio para que el plan funcione. El FBI estaba empleando con éxito las leyes a Rico para derrocar a los jefes más poderosos de Nueva York. Como resultado, los familiares de alto rango vieron que su única forma de evitar condenas largas en prisión era cooperando. Entre ellos estaba el jefe de la familia Gambino, Salvatore Sammy el Toro Gravano. Al fin, Gigante fue arrestado y acusado bajo las leyes de Rico por ordenar el asesinato de seis personas, conspirar para matar a otros tres y al menos 24 cargos de crimen organizado. En resumen, Gigante fue acusado de ser el jefe mafioso de la familia Genovese. Pero Gigante tenía para recurrir a su historia de enfermedad mental. El señor Gigante fue acusado de manera formal en mayo de 1990 y la segunda ocasión formal fue presentada contra él en junio de 1993. El caso contra el señor Gigante era inusual. Fue a juicio en junio de 1997. El problema era que los tribunales tenían el asunto de si estaba apto para enfrentar juicio o no. Ese asunto se resolvió al fin en 1996. Siete años después de su arresto, un jefe del Distrito Federal declaró a Vincent Gigante apto para enfrentar un juicio. Vincent el Chin Gigante tenía 69 años cuando un jurado lo condenó por conspirar para matar a tres personas de la mafia incluyendo a Gotti y a Sabino. También fue declarado culpable de conspirar por extorsión y pago de sindicatos en el proyecto de reemplazo de ventanas. Pero los miembros del jurado fallaron en condenarlo por los cargos de ordenar de forma directa seis asesinatos. Ahora que Gigante fue condenado, sus abogados defensores argumentaron que no estaba apto para ser sentenciado. Afirmaron que era demasiado viejo, demasiado frágil y mentalmente incompetente para entender el castigo. Mientras esperaba la sentencia, Gigante fue confinado a un hospital de la prisión y examinado por varios médicos. Gigante recibió varios análisis TEP, un procedimiento que usa un marcador radioactivo para medir la química cerebral. Un análisis de 1991 con resultados normales se descubrió luego de que era muy defectuoso para usarla en el diagnóstico. Un análisis en 1993 mostró algunas anormalidades. Pero al menos un experto, el Dr. Jonathan Brody, juzgó estas anormalidades como no consistentes con la demencia. El Dr. Brody es un psiquiatra asistente en el Hospital Bellevue de Nueva York. También conduce investigaciones sobre esquizofrenia. Para el momento del análisis, el Sr. Gigante tomaba medicamentos que afectan el cerebro. Y porque lo afecta, afecta la química del cerebro. Y la química del cerebro es de lo que se trata un análisis TEP. Gigante estaba tomando un medicamento antipsicótico, un antidepresivo, un tranquilizante suave y pastillas para dormir. Por lo tanto, el Dr. Brody se mostró escéptico sobre el análisis TEP, pero aún tenía que examinar al paciente. Y cuando los tres entramos al cuarto de observación, la sala de examinación a donde lo llevaron, estaba sorprendido por su apariencia, lo cual me había hecho pensar, Dios mío, en verdad está enfermo. me perdí el tren, está muy enfermo realmente. Entró usando una bata de baño, arrastraba los pies, murmuraba, estaba haciendo ilusiones a Dios. Pero a medida que avanzaba el examen, algunas de las acciones de Gigante comenzaron a generar dudas. Pero una de las cosas que me impactó fue que no lo noté en el momento, pero sí unos segundos más tarde. Fue cuando extendí mi mano para que él la tomara y no la tomó. Y ese es un comportamiento automático. Extiendes tu mano y tu peor enemigo extiende sus manos hacia ti y tiendes a tomarla. ¿Qué hay de esta? Cuando se le preguntó a Gigante el nombre de sus hijos, él no sabía. Cuando se le preguntó dónde vivía, él no sabía. Y aún así, estas son cosas que las personas tienden a no olvidar. El cerebro y la demencia tienden a trabajar el proceso de contabilizar. El último sale primero. Así, la memoria reciente se pierde y por eso las personas dementes a menudo recuerdan muy bien eventos de hace mucho tiempo, incluso si no pueden recordar los eventos recientes. Bueno, él no fue consistente con eso. De hecho, le preguntaron quién era el presidente de los Estados Unidos. Una pregunta normal sobre la evaluación del estado mental psiquiátrico. Se rascó la cabeza y pareció perplejo y dijo, ¿de verdad debería saber esa respuesta? Está en algún lado. Se le hicieron más preguntas y él dijo, ¿debería saber eso? Y finalmente dijo, Bush. George Bush. Me senté y pensé, vaya, recordó la pregunta. Lo sorprendente no fue que la respuesta fuera incorrecta. Lo sorprendente fue que recordó la pregunta a pesar de todas las demás. Y hubo otras señales de alarma. Parecía entender conceptos abstractos. El doctor Brody le preguntó a Gigante si estaba orgulloso de sus hijos. El orgullo es una noción abstracta. Y su respuesta fue, sí, todos están trabajando. Trabajos legítimos. Legitimidad, bueno, eso ni siquiera era una pregunta. Legítimo significa otra cosa que pudo abstraer de la pregunta. alguna referencia con respecto a la pregunta en sí misma. Y la conciencia de una distinción entre legitimidad e ilegitimidad. Y teníamos a un hombre que no sabía qué mesera. Ni siquiera sabía si estaba en un hospital. No. Estas y otras inconsistencias contribuyeron a la conclusión del doctor Brody que Gigante no sufría de demencia progresiva ni demencia vascular o esquizofrenia. Los guardias asignados para vigilar a Gigante durante la hospitalización previa a la sentencia también encontraron que su comportamiento era normal. Testificaron que estaba activo alrededor de su celda en el hospital de la prisión y era educado con el personal del hospital. No necesitaba ayuda para ducharse, arreglarse o alimentarse. Todos los abogados presentaron declaraciones juradas de que no podían comunicarse con Vincent Gigante. Bien, cuando estaba en la prisión logró hablar con los consejeros de la prisión. Al comenzar a hablar con esta clase de personas de bajo nivel que tienen que cuidar a los reclusos día tras día resulta que sabía con exactitud lo que había sucedido. Sabía que había sido enjuiciado. que Gravano había testificado en su contra y que no tenía cosas buenas que decir sobre él. Sabía que su sentencia se acercaba. ¿Y cuál era el problema ante el juez Weinstein en cuanto a que decidiera que era apto para ser sentenciado? Estaba en completo desacuerdo con lo que sus abogados le decían al juez Weinstein. Algunos psiquiatras pensaban que en verdad era incompetente. Otros que estaba fingiendo. cinco meses y docenas de pruebas después el juez dictaminó. El juez dijo en resumen la capacidad cognitiva y emocional del acusado y sus habilidades de comunicación son equivalentes a otros acusados de 69 años con poca educación. Ninguna alucinación interfiere con sus habilidades de participar en la sentencia. entiende los fundamentos de la ley y el procedimiento penal. Está fingiendo de forma deliberada una enfermedad mental para evitar el castigo que teme. El acusado está apto para ser sentenciado y cumplir un término apropiado en prisión. Xiliro describió los esfuerzos del FBI y de dos fiscales como históricos y valientes. Esta ha sido una lucha en la que he estado involucrado durante los últimos 20 años y creo que los agentes continuarán así durante los próximos cinco o seis años. Si se pueden mantener los esfuerzos y los recursos creo que estaremos cerca de reducir los efectos y el impacto de la cosa nuestra. Sin duda la victoria legal del gobierno en el caso de Gigante es parcial. Después de todo el jurado falló en condenarlo por los seis cargos de asesinato. Fue sentenciado en un principio a 12 años. En 2013 se declaró culpable por obstrucción a la ley y se ganó tres años más. Al final en la corte admitió que había fingido demencia todo ese tiempo.